Que triste fue quedarme solo Cuando te fuiste aquella noche Pegaste mi corazón roto No sabes cuanto me golpeaste Y ahora que estoy recuperado Dices que quieres explicarme Después que tanto me golpeaste No me interesas que ahora tú quieras hablarme No, no, ¿a qué volviste? Si según tú no me querías Que era lo peor de tu vida Tantas palabras que decías No sabes cuanto me dolía Diosito sabe que te amaba Que me entregaste en cuerpo y alma Una soledad me acompañaba Cuando te fuiste de mi casa No le hagas nada Una guitarrita mía Por favor no quiero más llantos Ya decidí no estar contigo Tú me dejaste muy herido Mi corazón se ha vuelto frío Y ahora que estoy recuperado Dices que quieres explicarme Dices que quieres explicarme Después que tanto me golpeaste No me interesas No me interesas que ahora tú quieras hablarme No, no, ¿a qué volviste? Si según tú no me querías Que era lo peor de tu vida Tantas palabras que decías No sabes cuanto me dolía Diosito sabe que te amaba Tú me entregaste en cuerpo y alma Una soledad me acompañaba Cuando te fuiste de mi casa Que no vuelvas